A lo largo de los años, los mexicanos siempre buscan un destino turístico para pasar el año nuevo. En esta ocasión, Acapulco fue el destino preferido. Los destinos turísticos de Guerrero registran una ocupación hotelera del 90.5%. Las zonas turísticas como Dorada llegó a 93.2% y en comparación con el año pasado aumentó a 9.7% y Náutica a 85.8%. El binomio turístico de Ixtapas y Guatanejo alcanzó una estadía del 81.5% y Taxco de Alarcón bajó al 45.6%. Por su parte, el secretario de Turismo Municipal, Alejandro González Molina, informó que durante la temporada vacacional de diciembre y desde hace siete fines de semana, el puerto ha registrado repuntes en la ocupación hotelera, lo que muestra que Acapulco sigue siendo el favorito de los turistas. Dijo que el Ayuntamiento de Acapulco mantiene operativos de acciones de vigilancia, seguridad, vialidad y limpieza en la zona turística del puerto, con el fin de ofrecer un puerto en buenas condiciones a todos los turistas que se encuentran vacacionando en el destino de la playa. Exhortó a los prestadores de servicios turísticos a tratar bien a los turistas que están disfrutando de las playas del puerto, ya que el turismo es la principal actividad económica del municipio. Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!